Los temas de estreno en esta cabina Vamos a invitarnos a bailar a Métras y Caballeros El tema nos dice ella Ella ya me dejó Y regresamos Vamos a invitarnos a bailar a Métras y Caballeros Tema de estreno Vamos a la cumbia Vamos a las abrazos a noche Vamos a gozar Escucha que sabor Vamos a invitarnos a bailar a Métras y Caballeros Y vamos a bailar Este tema se va a las cabas De Sabeca Chayito Tema de ser sonido Escucha que sabor Por poquito nos cachan Vamos a bailar con sabor Escuchala Es el tema de estreno En la cabina lunática En la cabina lunática Ella se llevó el sonido Para la tibia de Métras y Caballeros Y yo me quedo en Cris Para la chubina Para el tremendo Chupi Sigue la cumbia De Chupi dos chines y galeras La banda de las 6-8 Escucha que sabor Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Venga sabrosos a los amores Sabrosos a los amores Vamos a bailar esta noche Ahí está la música del sabor de Luisito Y dice Esta noche para mi compadre José Los tres de Chalaca Cuejes y cañeras Chabacos y cañeras Chabacos y cañeras Esta noche Están dentro y se quemó Dicen todos los juejes y cañeras Chabacos y cañeras Chabacos y cañeras Es el partido de este fútbol Para mi compadre Daria José Ese pancito es de mi Para quien lo manejó Los valientes de Chalaca Ese ya y el famoso ya y Para Pitus La banda de los valientes pobres La banda de Chalita de la Bella Ella se llevó las ganas de decir Vamos a bailar con sabores Llama de estreno Y ella se libera En las cámaras de Meryl y de Chalito Ella se llevó el sonido Debe ser sonido Vamos a bailar Sabores Y por qué estamos Para mi compadre Vampiro Somos Albista La banda de Chalita de la Bella Ya nos acompaña mi compadre Vampiro Somos Albista M.B. La banda de Chalita de la Bella Baila La banda de Chalita de la Bella Vamos a bailar Esto es un tema de estreno Si señor Ella me dijo Ella se metió tan dentro Y se quemó mi conciencia Vamos a ver con sabor Llevo el alma y mi alma yo Vamos a la cumbia No lo he podido ver No lo he podido olvidar jamás Sabroso Ella se llevó el murmullo que hay en el mar Ella se llevó las ganas de despertar Ella se llevó las ganas de despertar Ella se llevó las ganas de despertar Una cumbia romántica Con el sabor de Luisito Para la tibia monso mal arroyo Su pequeño Crisoper Para la Chovina El tremendo Chucky Mi compadre Charmín El sopino chero secales Para mi compadre el vampiro Somos Albista Ella se llevó las ganas de despertar Ella se llevó las ganas de despertar Ella se llevó el latido Y hace girar Escucha que sabor Ella se llevó el sonido De amor El tremendo Chucky Para la Chovina ¿Y qué pasó ayer? Hasta ahí nomás admiten Señoras, un tema de serena su noche Para todas las bandas que siguen bailando Que siguen gozando el diente